En el curso Arte, Memoria y Museos vamos a reflexionar sobre los múltiples conceptos de la memoria desde diferentes perspectivas. De la mano de especialistas indagaremos en el patrimonio histórico-artístico más vulnerable, desde las mujeres artistas olvidadas hasta los artistas del exilio de la guerra civil y cómo el museo se convierte en un reactivador de identidades. También indagaremos en los proyectos de reactivación de la memoria más recientes, así como las iniciativas de última hora que se han llevado a cabo en Memoria Histórica y Memoria Democrática. De tal manera que concluiremos con la puesta en valor del territorio como testimonio histórico y por este motivo llevaremos a cabo una visita guiada a Ejeo de los Caballeros y también a sus museos. Pues el curso se propone reflexionar sobre el concepto amplio y totalizador de la memoria, pero también poner en valor cómo debido a su carácter intangible se convierte en un reto para la conservación. ¡Os esperamos!